Sojo Salón tiene para usted los mejores servicios para el cuidado y belleza de su cabello, manos y pies. Especialidades como diseño de corte para damas, caballeros y niños, depilación en cera, maquillaje para toda ocasión y diferentes trabajos estéticos. Sojo Salón cuenta con los servicios de manicure, pedicure, uñas en acrílico, uñas semipermanentes, fibras de vidrio, tenemos servicios de hidratación en parafina, tenemos rayitos, mechas, balayas, toda clase de tinturas, repolarizaciones. Disfrute de un elegante, moderno y completo salón de belleza donde los atenderán estilistas expertos que elaboran con productos de calidad para resaltar su belleza. Los días martes y jueves tenemos el 20% de descuento en uñas, cortes, pestañas pelo a pelo, tenemos las hidrataciones profundas para su cabello, también con el 20% de descuento. Sojo Salón tiene el gusto de invitarlos a que conozcan nuestras instalaciones y la calidad de nuestros servicios con profesionales calificados para que se sientan cómodos y a gusto con nuestros servicios. Encuentra espectaculares descuentos los martes y jueves en la calle 60 número 2784 en el barrio Galán o llame al 304-332-6458 para apartar su cita.